El ser doctor para mí tiene un gran significado y la razón es porque estoy haciendo la tarea que yo pienso que es la que está destinada a nacer. Yo, por ejemplo, me levanto los lunes y nunca tengo deseos de quedarme en la cama ni deseos de no ir a trabajar, por el contrario. Es un sueño para mí hacer lo que estoy haciendo. Y me siento satisfecho y también, sinceramente, muy afortunado de que estoy haciendo el tipo de trabajo que hago. Cuando los pacientes vienen a verme, quiero que se enteren y que entiendan que van a irse de mi oficina con más respuestas que preguntas, porque yo me voy a tomar el tiempo de contestar todo lo que ellos necesitan saber. Y van a irse sin dudas y con mucho más información para que puedan hacer las decisiones adecuadas para el resto de su salud. Yo entiendo que mucha gente a veces es bilingüe y a veces no necesariamente habla inglés tan eficientemente. Y, por lo tanto, el hablar español nos da un nivel de comunicación al cual nos podemos entender mejor. Tanto yo a mi paciente como ellos a mí. Y, por lo tanto, es importante poderse comunicar en el lenguaje con el clínico nació. En mi oficina tengo tres empleadas, mi recepcionista, mi asistente y mi gerente. Todas ellas tienen el interés en el paciente y se llevan muy bien con todos mis pacientes. Lo que la gente puede esperar al venirme a verme a mi oficina es que se van a ir satisfechos de que el tiempo que vinieron a mi oficina no va a ser un desperdicio de tiempo, sino por el contrario, va a ser una situación en la cual quisieran regresar otra vez en el futuro para recibir el mismo tipo de servicios.